Hola, mi nombre es... bueno, ya lo saben, o no, pero en realidad eso no importa. Hoy les enseñaré a hacer una ballesta automática. ¿Y qué viene haciendo esto? Básicamente es una ballesta que con un solo clic dispara una ráfaga de proyectiles, los que tú quieras. Pueden ser flechas o cohetes. Y en realidad solo tengo uno y ni siquiera lo está gastando. Muy bien, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar bloques de comando. ¿Y cómo se consiguen? Con el comando diagonal give arroba a command block. Muy bien, ahora colocamos en un bloque el primer comando que estará debajo en la descripción. Lo activamos y este comando creará un scoreboard que nos ayuda a detectar cuando un jugador usa la ballesta. Después colocaremos un segundo bloque donde irá el segundo comando. Este bloque debe estar en modo repetición, en siempre activo. Bueno, puede ser también necesitar reston, pero yo lo dejaré en siempre activo. Con este damos la ilusión de disparos continuos y básicamente lo que hace el comando es reemplazar el ítem de la ballesta por una ballesta cargada. Esto cada vez que se usa. En seguida del segundo bloque colocaremos un tercero. Este bloque llevará pues el tercer comando. En este bloque debe estar en modo cadena, condicional y siempre activo. Es muy importante que esté así. Además, no olviden que a los lados de los comandos siempre hay unas flechas. Estas flechas deben apuntar a la misma dirección. No pueden estar así, de esta forma, ni así. Tiene que ser como se ve justo aquí. Una vez que estos comandos estén listos, con la ayuda de un yonke tomará una ballesta y le pondrán el nombre de ráfaga, con R mayúscula al principio y sin el acento. Si desean que la ballesta tenga otro nombre, dentro del comando 2 y 5 que veremos más adelante, cambiarán en cada parte que diga ráfaga por el nombre que gusten. Deberían ser tres partes del comando donde cambien el nombre. Tengan cuidado de no borrar de más. Por cierto, pueden cambiar el tipo de proyectil, ya sea cohetes o flechas. Esto cambiando en el segundo comando la palabra Fire Rocket de las letras verdes por Arrow, si lo que quieren son flechas. Si lo que quieren es cambiar el color de las explosiones de los juegos artificiales, lo que tienen que hacer es también modificar lo que es el comando 2. Buscarán la parte donde dice Colors y verán que hay unos numeritos. Esos números son los colores. Y lo que les recomiendo es que busquen una página que genere comandos de fuegos artificiales y lo configuren a el color que ustedes quieran. O sea, van a poner que el comando les dé un fuego artificial que explote en verde o como ustedes quieran. Una vez que generen ese comando en esa página, van a copiar esos números y se los van a pegar al comando 2. O sea, van a borrar estos y van a pegar esa serie de números que les dio. Ahora solo les falta un fuego artificial en su inventario. Y ya con eso tienen una ballesta automática con municiones infinitas. Si lo que quieren es que las municiones sean limitadas, entonces colocarán otros 3 bloques de comandos. Igual que los anteriores y pegarán lo que son los comandos 4, 5 y 6 en este orden. El 4 aquí, el 5 en este y el 6 en el último. Ya con esto, notarán que los cohetes cada vez que usen la ballesta seguirán restando de uno en uno. Debo decir que con estos comandos puede que se les trabe la ballesta si su PC es de bajos recursos o están en un servidor lento. Pero en esos casos lo que pueden hacer es asegurarse de que solo tengan fuegos artificiales en su inventario. Y no flechas, así la ballesta no se trabará por intentar cargar flechas. También en vez de dar solo un clic, tendrán que hacer varios para que funcione. Bueno, eso sí, no les funcionó lo de los que solo tengan fuegos artificiales. Ya con eso sería todo. Si tienen alguna duda, sugerencia o ideas para el próximo video, porque la neta ya me estoy quedando sin ideas, me las pueden dejar debajo de los comentarios. Bueno, gracias y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!